Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes pues muchos interrogantes que nos han venido haciendo en materia de derecho pensional. Sobre todo porque pues nuestro video más reciente tuvo que ver con la propuesta del Grupo Nacional relacionada con la reforma pensional. Entonces pues a raíz de ese video pues nos han venido haciendo interrogantes sobre todo porque nosotros desde nuestra actividad digamos como abogados, sí, y pues defensores y que presentamos demandas y reclamaciones en ciertos casos pues hemos tenido fallos favorables en ciertos temas. Entonces nos han consultado si esos temas hacen parte de la reforma pensional o no. También nos han preguntado si esa reforma pensional pasa, ¿qué pasaría con esos casos? Es decir, en algunos videos hemos hablado de lo que llamamos las pensiones convencionales. Entonces la interrogante es, ¿qué va a pasar con estas pensiones si este proyecto de ley se convierte en ley? También nos han preguntado, venga, yo tengo mi proceso judicial o quiero demandar porque estoy en un fondo privado y me quiero devolver para colpensiones porque no me da la información suficiente, lo que se ha denominado una unidad de traslado. Este proyecto de reforma pensional me afecta, no me afecta, me sirve, no me sirve. También nos han preguntado aquellas personas que son beneficiarias de las pensiones especiales de vejez por alto riesgo, si también la reforma les afecta o no les afecta. Y también algo que nos han consultado es, venga, ¿qué pasó con la mesada catorce? ¿Qué pasó con la mesada trece? ¿No van a haber sino doce mesadas? ¿Desaparece una mesada adicionales? Entonces, obviamente, producto de todas esas preguntas, de todos estos interrogantes, es que quisimos hacer este video para explicar claramente cada una de estas variables y cuáles serían, digamos, los cambios o modificaciones que podrían presentarse si el proyecto de ley de reforma personal se convierte en ley, ¿sí? De la república. Eso, digamos, es bien importante. Y sobre todo, pues, también informarles y contarles que ya está en proceso de impresión, ¿sí? Un libro que hemos construido en compañía de la doctora Luz Canela Llanos Zuluaga, que se llama Debates Actuales del Derecho Pensional. Este libro, pues, como les digo, está en proceso de impresión e inclusive también va a ser un libro digital. Una vez, pues, lo tengamos listo, pues, obviamente, también les contaremos para efectos de que puedan adquirir este libro. Y también, pues, queremos usar este libro para entregarlo a los nacionales congresistas para efectos de que lo tengan en cuenta al momento de tramitar esta reforma pensional. Entonces, miren, hay un primer tema que es, ¿y qué va a pasar con las pensiones convencionales si pasa la reforma pensional? Entonces, miren, para no hablar mucho del tema y precisar algunas cosas, está claro lo siguiente. En el año dos mil cinco se profirió el acto legislativo cero uno. Y ese acto legislativo, pues, se convirtió en la constitución política de nuestro país. ¿Y qué se indicó aquí? Pues, muy sencillo, que a partir del acto legislativo cero uno del año dos mil cinco, no podían haber pensiones convencionales, o celebrarse pensiones convencionales. Y también se dijo que las pensiones convencionales que estuvieran vigentes hasta la vigencia del acto legislativo, ¿sí? Pues, se extenderían hasta el treinta y uno de julio del año dos mil diez. Eso es la práctica que generó, pues, que las personas que cumplían requisitos y tenían pensión convencional después del treinta y uno de julio del año dos mil diez, pues, pues, les fueron diciendo que no tenían derecho a la pensión convencional. Punto. Eso generó que personas como el que les habla presentaran demandas diciendo, miren, ese acto legislativo no puede ir en contra los derechos de los trabajadores que han logrado sus pensiones convencionales en virtud de la negociación colectiva entre una empresa y un sindicato. Y son muchos los fallos favorables, favorables, ¿sí? Que han establecido que las pensiones convencionales todavía tienen vigencia con posterioridad al treinta y uno de julio del año dos mil diez. Sobre todo para aquellas personas que de acuerdo a su convención colectiva así lo habían consagrado. Pero lo que es positivo de punto de vista jurisprudencial sí genera muchas dudas con este proyecto de reforma pensional. Por lo siguiente, el proyecto de reforma pensional está estableciendo unos pilares y hay un pilar que es contributivo y ese pilar contributivo tiene dos posibilidades, la prima media y el ahorro individual. Eso quiere decir que por regla general las personas que devengan hasta tres salarios mínimos estarán en el pilar contributivo de prima media y los que devengan más de tres salarios mínimos estarán en el pilar contributivo, pero de ahorro individual. Eso quiere decir que podría pasar que una persona esté en colpensiones, pero como se gana más de tres salarios mínimos, su pensión no sea bajo las reglas de colpensiones, sino bajo las reglas actuales de los fondos privados. Eso es lo que están planteando. ¿Cuál es el problema? Que si yo soy beneficiario de una pensión convencional y me gano más de tres salarios mínimos, pues lo que está claro es que esa pensión convencional podría estar en entredicho así hayan fallos judiciales a favor. ¿Por qué? Porque la persona al recibir la pensión de prima media en colpensiones, pero con las reglas de los fondos privados, pues obviamente las pensiones convencionales no aplican en las reglas de los fondos privados. Este es un tema que pone en riesgo esas pensiones convencionales. ¿Qué por lo menos salvavidas hay? Pues que aquellas personas que a la entrada en vigencia de este ley, que por ahora es un proyecto, tengan más de mil semanas, pues esta nueva regla no les aplicará. Eso quiere decir que para estas fechas o para la fecha de vigencia de la ley, si la persona tuviera más de mil semanas, pues lo que estamos hablando acá no le aplica y se le aplicaría lo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto de reforma pensional sí pone en riesgo las pensiones convencionales de las personas que devengan más de tres salarios mínimos. Eso digamos está claro. Primer punto. Segundo punto. Lo que se ha denominado la anulidad de traslado. Palabra más, palabra menos, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Por ejemplo, el hombre tiene más de cincuenta y dos años. La mujer tiene más de cuarenta y siete años y está en un fondo privado, pero estuvo en el seguro o si hablo en colpensiones. Cuando va a reclamar su pensión al fondo privado, pues se encuentra que le iría mejor si hubiera seguido en el seguro o si hablo en colpensiones. Entonces, ¿qué hace la persona? Dice, no, pues mire, yo le mando la anulidad del traslado, me quiere volver a colpensiones para que me pensionen con colpensiones, por el cuando me pasé al fondo del al fondo privado, no me la información necesaria ni suficiente, solamente firmé un formulario, no me indicaron, ni me mando la asesoría, etcétera, etcétera. Eso, para ser franco, hoy en día, esos procesos se están ganando. Y normalmente, con la jurisprudencia actual de la Corte de Oficina Laboral, las personas que tienen estas características demandan ante un juez y por regla general ordenan volver a colpensiones. Sin embargo, con el proyecto de reforma pensional, pues le están dando la posibilidad a las personas de volverse del fondo privado a colpensiones, ¿sí? En un término de dos años, pero con esto, tienen que tener por lo menos mil semanas de cotización. Eso quiere decir que las personas que no tengan las mil semanas de cotización, pues no podrán pedir la nulidad de traslado, porque si lo piden, lo más probable es que judicialmente vayan a decir que es una norma que hay que aplicar y que obviamente se da. Y con otro problema también, que te puede devolver para el tema de nulidad, pero desde más de mil semanas tienes transición, o sea que no habría dificultad. Pero ahí también estamos generando una barrera en el proyecto de ley que no trae claramente, sí, la jurisprudencia actual. Tercer punto, la pensión de vejez por alto riesgo. Digamos que por regla general, las personas que están en alto riesgo, ¿sí? Pues son beneficios de una pensión especial, como por ejemplo las personas que están expuestas a radiaciones ionizantes, ¿sí? Independientemente de la cantidad y el tiempo de exposición, tienen este beneficio. ¿Qué beneficio tienen estas personas? Pues esta persona tiene el beneficio de que si están afiliados al régimen de premio de compresión es definida, pueden recibir la pensión especial, tienen también que tener mil trescientas semanas, de las cuales setecientas cincuenta, de setecientas, perdón, tienen que ir de aporte especial, eso está claro, y se pueden pensionar con cincuenta y cinco años, y por cada sesenta más nacionales, a las a las sesenta más nacionales, perdón, a las mil trescientas, con aporte especial, pues le bajan un año hasta llegar a los cincuenta. ¿Esto qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Este régimen de pensión de es por alto riesgo, en el proyecto de reforma pensional, en principio, no tiene ninguna modificación ni ningún cambio, pero cuando uno dice que un requisito de estar afiliado en el premio de media con prestación definida, pero ya explicamos anteriormente que aquí están las dificultades, es que si yo me gano más de tres salarios mínimos, pues me voy palpilar ese del contributivo, pero de ahorro individual, pues obviamente puede que esté en prima media, pero no va a tener pensión de vejez por alto riesgo. Esto quiere decir que todas aquellas personas que devengan más de tres salarios mínimos, si este proyecto de ley se volvierte en ley, podrían perder la pensión de vejez por alto riesgo, salvo como lo dije, que tengan la transición, y es que tengan más de mil semanas, aumenta el que es la ley, en cuyo caso, pues se aplican las reglas anteriores, punto. Y otro tema que también ha generado mucha controversia, tiene que ver con las mesadas adicionales, es decir, cuando la gente se pensiona, pues recibe todos los meses una una mesada pensional, y recibía una mesada pensional en junio y otra en diciembre, esa era la regla general, antes. ¿Cómo está el tema actualmente? Pues actualmente, digamos, hay que tener en cuenta, pues, dos tipos de pensadas adicionales, la primera de ellas, que es la que estaba en el artículo quinto de la ley cuarta de mil novecientos treinta y seis, que fue recogida por el artículo cincuenta de la ley cien de mil novecientos noventa y tres, y la segunda, que es la que estaba consagrada en el artículo ciento cuarenta y dos, sí, de la ley cien de mil novecientos noventa y tres. Esto que indica, que para ser francos, las personas que se pensionaron después del treinta y uno de julio del año dos mil once, no están recibiendo sino trece mesadas pensionales. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que se pensionaron hasta el treinta y uno de julio del año dos mil once, reciben catorce mesadas. Las personas que se pensionaron después de esa fecha, solamente reciben trece mesadas. Y pues hemos logrado judicialmente buscar y lograr, pues, el pago de la mesada catorce en algunos casos especiales. Con este proyecto de reforma, sí, hay, desaparece, no solo la mesada catorce que ya viene desaparecida, sino la mesada trece. ¿Y por qué desaparece? Porque si usted mira el proyecto de reforma pensional, al final dice artículos y derogatorias. Y en la parte final dice, deroga el artículo cincuenta de la ley cien de mil novecientos noventa y tres. ¿Y qué dice el artículo cincuenta de la ley cien de mil novecientos noventa y tres? Que los pensionados por vejez, por jubilación, por ivalidez, sustitución o promovivencia, recibirán cada año, junto con la mesa del mes de noviembre, en la primera quince del mes de diciembre, una mesada adicional. Entonces, ¿qué pasa? Para ser francos, si este proyecto de reforma pensional pasara, pues aquellas personas ya no van a recibir trece mesadas, van a recibir doce. Y también vendría la discusión de los que vienen recibiendo catorce mesadas, van a recibir trece mesadas. Entonces, miren, de esta manera quisimos hacer este video, ¿sí? Para efectos de, pues, como hacer mucho énfasis en la discusión que se está presentando o que se va a presentar en el Congreso de la República. ¿Para qué? Pues para que también los congresistas tengan en cuenta, y también el Ministerio del Trabajo, que todas aquellas decisiones judiciales que hoy se tienen, pues sería muy interesante que también fueran reconocidas por este proyecto de ley y que se convirtieran en ley. Es decir, primero, que fuera claro que las pensiones convencionales deben respetarse, así sea con posterioridad al treinta y uno de julio del año dos mil diez, sobre todo por los fallos jurisprudenciales, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte de Justicia, y también por una garantía constitucional de libertad sindical y negociación colectiva. Segundo, que las pensiones de vejez por alto riesgo, ¿sí? Está claro, ¿sí? Que deben tener protección y deben continuarse garantizando en las mismas condiciones que tienen actualmente. Tercero, que no se pierdan la mesada trece, y al contrario, que así como está pidiendo recuperar los recargos nocturnos dominicales, pues también se recuperen las mesadas adicionales para los pensionados. No olvidemos que la pensión es un sucedáneo del salario, y lo que se usa con la primera pensión recibe algo muy parecido, es algo que recibía. Eso ahí quiere decir, pues también recibe las prestaciones en junio y diciembre, por eso se habla de mesadas adicionales. Y en cuarto lugar, pues hombre, que las personas no tengan que ir a la vía judicial para devolverse a colpensiones cuando tienen más de cincuenta y dos años los hombres y más de cincuenta y dos años las mujeres, porque lo que está claro claramente, según las jurisprudencias, que si no hubo información adecuada, si no hubo doble asesoría, pues ese traslado no es válido. Entonces, ¿por qué desgastar la justicia? ¿Por qué generar que la gente haga reclamaciones si podemos solucionar ese tema vía legislación, vía proyecto de ley, que se convierta en ley? Entonces, de esta manera, quisimos hacer este video y compartir con ustedes este tema. Esperamos que nos sigan dando temas, que nos sigan escribiendo y también suscribiéndose a nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos y para todas.